Cuando la Virgen María vio a luz al Niño de Dios, tan hermoso que nació, que al mundo causó armonía, cuando los tres reyes fueron a adorar al Niño de Dios. Herodes los atajó y los tomó prisioneros, y en la judea dijeron, Dios ha venido de lo alto, y en lo que digo no falto, cuando yo lo voy a ver. Y en el portal de Belén, allí me estoy un buen rato, Madre, no estés con cuidado, por si acaso me dilado.